En la primera lectura, sacada del libro de los Hechos de los Apóstoles, oiremos cómo lo tenían todo en común y rezaban juntos continuamente. Hay en el espíritu del cristiano actual, una nostalgia de esa vida en unión de los primeros cristianos y que hoy todavía profesan las órdenes religiosas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían. Y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Digamos primero que tanto este Salmo 117 era un himno para ser cantado en la fiesta de los tabernáculos. Y hay una teoría histórica al respecto de su origen. Y es que bien parece que las victorias de los macabeos podrían haberlo inspirado. Escuchémoslo. Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna su misericordia Gracias al Señor Porque es bueno Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Empujaban y empujaban Para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchen Escuchen Hay cantos de victoria En las tiendas de los justos Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia La piedra que desecharon La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular El Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que optó el Señor Sea nuestra alegría Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia La primera carta del apóstol Pedro Que es nuestra segunda lectura de hoy Guarda un gran parecido con los primeros discursos de San Pedro Reflejados en los hechos de los apóstoles Guarda, pues, una muy especial coherencia Con los mensajes de los textos litúrgicos de hoy Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Porque el resucitar a Jesucristo de entre los muertos Nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva Que no puede corromperse ni mancharse Y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo Porque ustedes tienen fe en Dios Él los protege con su poder Para que alcancen la salvación que les tiene preparada Y que Él revelará al final de los tiempos Por esta razón, alegrense Aun cuando ahora tengan que sufrir Un poco por adversidades de todas clases A fin de que su fe, sometida a la prueba Sea hallada digna de alabanza Gloria y honor El día de la manifestación de Cristo Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro Y el oro se acrisola por el fuego A Cristo Jesús si ustedes no le han visto Y sin embargo lo aman Al creer en Él ahora sin verlo Se llenan de alegría radiante e indescriptible Seguros de alcanzar la salvación de sus almas Que es la meta de la fe Palabra de Dios Se llama A este domingo El de Tomás Por la especial escena sobre su fe Pero además Son las apariciones del Señor Jesús en domingo Lo que lo produciría La institución del primer día de la semana Como día del Señor Sustituyendo A la veneración Por el sábado Que profesaba la religión judía Y como hemos oído En la munición de entrada Nos llega el mensaje de la fe De Tomás Y de su arrepentimiento Por no creer Y así Desde entonces En la cristiandad resuena Su Dios mío Y Señor mío Como una de las oraciones más bellas Que podemos recitar En presencia Del Señor Jesús resucitado Aleluya 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 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que a uno le produce alegría? ¿Qué es lo que a uno le entusiasma? Uno se alegra al ver a alguien que amamos y que hace mucho tiempo no lo veía. Uno se alegra por alguien en el que creemos, en el que confiamos. El corazón se llena de mucha alegría, sobre todo, si creíamos que lo habíamos perdido, que se había extraviado, que había desaparecido. O porque creíamos que quizás lo habíamos dejado de amar y de pronto está ahí. Y de pronto, como que aparece de la noche a la mañana, el corazón se alegra. Se alegra cuando encontramos a alguien que es muy afectuoso a uno y que hace años estaba buscando o que hace años uno no lo veía. Quizás es la alegría que experimentamos muchos de nosotros. Los que estamos acá reunidos, ¿cuánto hace que no vemos a nuestros familiares amados? Porque están en otros países, ¿no? Porque están en otra parte. Y cuánta alegría experimenta el corazón cuando uno como que dice, ya van a llegar o ya lo voy a poder ver, ¿cierto? O sea, hay alegría, uno experimenta esa alegría. Dice la palabra de Dios, hoy, los discípulos se llenaron de qué? De alegría al ver al Señor. Los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Porque, claro, los discípulos lo habían perdido. Y de pronto, aquel Jesús se les presenta delante de ellos. Se les presenta diciéndoles de mil maneras que les seguía amando. Se les presenta para decirles que nunca los había olvidado. Y por eso, una vez más, ese Jesús les transmite la paz. Y no solamente la paz, les transmite su espíritu, su presencia confortadora, su presencia protectora. Eso es lo que le pasó, mis queridos hermanos y hermanas, a esos discípulos de Jesús. Esos discípulos habían quedado llenos de dudas cuando ellos vieron con sus propios ojos como sus enemigos, como esas autoridades romanas, le habían matado, habían terminado con Jesús. Sí, algunas mujeres, es verdad, de las que más le amaban, habían dicho que ellas le habían visto, que estaban seguras de que había resucitado. Pero los discípulos no les creyeron a las mujeres. Andaban los discípulos, andaban los discípulos llenos de miedo, andaban allí, detrás de las puertas de una casa. Y ahora cuando ellos mismos le ven, se llenan de alegría. Ya no hay miedo, ya hay alegría. Ya hay alegría en sus corazones porque aquellos discípulos vuelven a creer en Él. Aquellos discípulos vuelven a confiar en Él. Aquellos discípulos vuelven a recibir la paz, a recibir su espíritu. Esa es la fe en Jesús. Esa fe en Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, es la que los llena de alegría. Esa fe en Jesús es la que les da su paz. Esa fe en Jesús es la que les da confianza, la que les da fuerza y valor para poder seguir viviendo como auténticos discípulos de Él, como auténticos creyentes. Pero vaya sorpresa, había alguien que no estaba en el grupo. Había un discípulo, Tomás, que no presenció aquella alegría, que no pudo contagiarse de aquella alegría. Tomás andaba tan despistado. Tomás andaba como en otro mundo. Tomás andaba, me imagino yo, también lleno de miedo como los demás discípulos. Tan lleno de miedo que mejor se dio por esconderse él solo. Bueno, dejemos a los otros once ahí, a los diez ahí reunidos, pero yo me voy para otra parte, yo aquí no me quedo. Y ese discípulo, mis queridos hermanos, no era ni mejor, ni era peor que los demás. También tenía miedo. Pero amaba también a su maestro. Y entonces, cuando vio de nuevo a Jesús, él se llenó también de esa misma alegría. Y entonces, cuando a los ocho días él pudo ver a Jesús, también recibió su espíritu y creyó firmemente en el Señor mío y Dios mío. Y nosotros, hermanos, y nosotros. ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál es la actitud nuestra como discípulos de Jesús? Yo les hago una pregunta. ¿Nuestra fe en Jesús nos hace alegres? ¿Nuestra fe en Jesús nos hace fuertes? ¿Nuestra fe en Jesús nos da seguridad? ¿Nuestra fe en Jesús quita los miedos y los temores? ¿Nuestra fe en Jesús, que él vino a traernos, que él vino a contagiarla, verdaderamente la tenemos? ¿Preguntémonos? Preguntémonos en este domingo como es nuestra fe. Porque es posible, mis queridos hermanos y hermanas, que todos nosotros, en estos momentos, tengamos dentro algún Tomás. Tomás, muy dentro, hay algún Tomás, dudoso, escéptico, miedoso, muy dentro de nosotros. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos entonces para que esa fe en Cristo Jesús nos haga alegres, nos haga valientes? Necesitamos llenarnos de la presencia de su Espíritu. Dice la palabra de Dios, que después de esos ocho días, Jesús nuevamente se presentó allí en medio de ellos, le regaló su paz y le regaló su Espíritu. ¿Para qué? Ya estaban todos juntos. Ya estaba hasta el apóstol Tomás, porque Jesús no quería dejar a ninguno fuera. Dios esperó hasta el último discípulo y sigue esperándonos a cada uno de nosotros. Y por eso es que Él viene a nosotros para llenarnos de la presencia de su Espíritu, del Espíritu del Resucitado. Hoy, estos tres hermanos nuestros, colóquense de pie a los que van a recibir el Espíritu Santo. Ninguno lo va a recibir. Uno, dos y tres. ¿Sabe qué van a recibir ustedes hoy? Miren. Una fuerza. Dice la palabra de Dios, el Espíritu. ¿Para qué? Para que no sean como Tomás, miedosos, temerosos, cobardes. No. El Espíritu de Dios se derramará sobre ustedes, mis queridos hermanos, porque Dios les quiere dar fuerza. Porque los quiere hacer valientes, llenos del mismo Espíritu de Dios. Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser, dice el apóstol hoy en su palabra, constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, constantes en la vida en comunión, constantes en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Y para qué más van a recibir el Espíritu Santo? Para quedarse sentados como estaban en esa banca, que como que estaban, ¿nos paramos o nos paramos? ¿Nos quedamos sentados o nos...? ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Para quedarnos ahí? A ver qué pasa en el mundo. Esperemos a ver si esta pandemia pasa. ¿Nosotros acomodados aquí? No. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que ustedes van a recibir, igual que lo recibieron los discípulos en este domingo de la misericordia, es para ser los hombres y mujeres intrépidos, hombres y mujeres del Evangelio, hombres y mujeres que no tengan miedo, ni tengan temor de anunciar a Cristo vivo y resucitado. Para eso lo van a recibir. Si no, no valdría la pena recibir esto. Mejor se hubieran quedado en la casa y no hubieran madrugado ni nada. Allá estarían acostados en la cama. Pero hoy Jesús quiso esperar a Tomás. Los nuevos discípulos. Para infundir en él la gracia del Espíritu Santo. Para quitar sus miedos. Para quitar sus temores. Y para que fueran hombres y mujeres intrépidos del Evangelio de Jesús. Siéntase en ustedes, hermanos gozosos, en este día. Siéntase en como Tomás. Pero siéntase en como aquel Tomás, que al ver a Jesús, y que al recibir la gracia del Espíritu de Dios, no tiene más sino que exclamar, Señor mío y Dios mío. Esa es la experiencia que yo quiero que ustedes tengan hoy. Y que no se les quite. Que no se les vaya. Ustedes serán testigos del amor de Jesús. Para compartirlo con los demás hermanos. Entonces, ustedes, yo, y cada uno de nosotros, como los discípulos, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, porque hemos experimentado y porque hemos visto al Señor. Al Señor. Vivamos esta Eucaristía. Vivamos este encuentro con Jesús. Y dejemos que Él nos llene de la gracia de su Espíritu que está vivo y que está resucitado en medio de nosotros. Amén.